Sí, bueno, se programó lo que habíamos anticipado el día domingo en la transmisión a través de 92.3, que es un impacto con los partidos de semifinales, de que por el tercer y cuarto puesto y la gran final del torneo de primera división se iba a disputar el día sábado, 12 de octubre, con modificación de horarios, a la hora 14 jugará María Ante Barraca por el tercer y cuarto puesto, en caso de empate en tiempo reglamentario, definición por penales, y la gran final posterior a este cotejo, que en horario, hora 16, Puente Seco, Ferro Pumita, Ferro Pumita, Puente Seco. Bien, bien, bueno, entonces tenemos definitivamente sábado. Sábado. Y definitivamente incluso más temprano de lo que pensábamos, ayer nosotros decíamos que podía ser 14.30 y 16.30 por el tema de la posibilidad de suplementario en la final. Ahora sí, ya confirmado. Confirmado, 14 horas, los equipos de Madariaga y Barraca por el tercer y cuarto puesto y a la hora 16, Puente Seco, Ferro Pumita, Ferro Pumita, Puente Seco, la final de este torneo que lleva el nombre del doctor José Luis Vigay. Bueno, ¿alguna otra decisión de la Liga Libreña de Fútbol de la noche de ayer? Bueno, creo que se ha presentado oficialmente la única lista que se va a presentar en la Asamblea del próximo 25 de octubre, que es encabezada por Javier Vallejo, que actualmente está como presidente interino en este lapsus de tiempo, donde quien había renunciado para asumir como presidente de la federación y era hasta ese momento el presidente de la Liga Libreña de Fútbol, el director Luis Vigay. Bien, entonces está definido, ¿tenés solamente el dato de quien encabeza la lista o tenés más integrantes de la lista? Bueno, tengo algunos integrantes, no sé en qué cargo ocuparán. Por ejemplo, está Néstor Cocosa Buenazuc, también está Caco Guardiola, Yamila Monzón también está en esta lista, así que hay que esperar hasta el viernes 25 de octubre, donde se llevará a cabo justamente la asamblea de este año. Bueno, muy bien. Esto con relación entonces a la Liga Libreña de Fútbol, las decisiones. ¿Qué otra novedad con relación a esta semana? Bueno, la participación de los equipos finalistas en el provincial de clubes de primera división organizado por la Federación Correntina de Fútbol, el domingo a las 16.30 en el estadio del Club Villa Rivadavia en Mercedes, en la avenida Pellegrini, ya en la entrada del viejo frigorífico mercedenio, van a jugar Villa Rivadavia-Puente Seco por los 16 avos final de este torneo, partido de ida. Villa Rivadavia, reitero, ante Puente Seco de Paso de los Libres. Pero, ¿y por qué Puente Seco? ¿Cómo? ¿Por qué Puente Seco? Porque fue el primer clasificado. Ah, o sea, ¿no se espera a ver cuáles son los ganadores y subcampeón? No, 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 no. No se espera eso. Bien. Y en el segundo clasificado fue Ferro Pumita, que recibirá, mismo día y horario, pero en diferente escenario, es decir, en el estadio de Betín Faraldos, Ferro Pumita recibirá victoria de la Cruz. Estos serán los partidos que van a jugar los representantes de la Liga Libreña de Fútbol. Bueno, entonces, tenemos que el sábado, la definición del torneo local, y el domingo los dos equipos ya juegan, terminan y prácticamente, simbólicamente diríamos, terminan el partido final aquí el sábado y ya suben al colectivo. Y sí, y sí. El que salga campeón no va a tener mucho tiempo para festejar, porque tendrán que afrontar el partido ya por el provincial. ¿Cómo se te ocurre a vos que pueden armar los equipos? Porque algunos jugadores por ahí tienen una constructura física importante, podrían aguantar, no sé si todo el partido, pero tenés solo tres cambios para hacer. Claro, tres variantes en el partido oficial, en esta gran final, tanto Puente Seco como Ferro Pumita, y yo creo que van a presentar algunas variantes para afrontar este partido de Liga. A ver, Puente Seco en los papeles, podríamos decir, la tiene más colgado, la definición de esta primera fase, el provincial, porque define el local, siete días después. El perro también tiene jugadores de muy buen resto físico, seguramente también echar jugadores del plantel de más de 30 jugadores, porque lo decía Nelson Manfrone y días atrás, tenemos un grupo de 30 jugadores, o sea que hay muchas variantes, como para afrontar el primer compromiso ante la victoria de la Cruz. Después definirá una semana más tarde en la Cruz esta llave de 16 agos. O sea, en realidad, por lo que noto, no hay mayor preocupación, es decir, el tema es que los dos planteles tienen un nutrido grupo de jugadores que podrían, es decir, disputar tanto la final, que hoy me parece que es lo importante tanto para Puente como para Ferro Pumitas, y bueno, tratar de sortear por lo menos este partido de ida de ambos. Claro, claro, tratar de lograr por lo menos un empate, ¿no? Sí. Puente ser con condición de visitarte, y bueno, Ferro quizás tendrá la posibilidad de hacer la diferencia 24 horas después de haber jugado una final. Bien, bueno, esto con relación al fútbol. Novedades, por ahí surgió el tema de la Fuerza Libre Internacional y las otras categorías. Hoy, después de las dos emisiones de Polideportivo de lunes y martes, ¿hay confirmación de la Fuerza Libre? ¿Hay por ahí alguna duda? En lo personal, ¿qué crees? Mirá, yo tengo la confirmación de que la séptima fecha de la Fuerza Libre Internacional, el Z850 y CIAS 1400, se va a correr 12 y 13 de octubre en el histórico y renovado circuito de Santa Bárbara, donde ya está programado de 14 a 18 pruebas libres el próximo sábado, el domingo comienza muy temprano en la etapa de clasificación, a la hora 11 comienzan las mangas de las distintas categorías, alrededor de la hora 18 entrega de premios. Esta es la programación que tiene la Asociación de Pilotos de la Fuerza Libre Internacional, conjuntamente con Turismo y el propio municipio de Paso de la Fuerza Libre. A ver, ¿con entrada libre y gratuita o con el cobro de entrada? Mirá, tengo la información de que es entrada libre y gratuita. O sea que se afirma ese dato. Sí, sí. No, yo también tenía la misma, por eso te decía. No, no lo publican, ¿eh? No lo mencionan. No, 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 no. No lo mencionan, no lo auspician, pero tampoco lo publican, valga la redundancia, pero está todo el dado como para que sea detrás libre y gratis. Bueno, cuando puedan que lo hagan público, ¿no es cierto? Para que más o menos la gente quede pronto, porque sabemos que hay un grupo de personas que les encanta, pero que se le hace difícil con el bolsillo ir a afrontar la entrada, un par de entradas en una familia o tres o cuatro entradas en una familia, es mucho. En cambio, cambia si es entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, 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 sí. Esta modalidad se viene adoptando por parte de los distintos municipios donde se presentan estas tres categorías, y creo que no será la excepción Paso de la Fuerza Libre. Bueno, pero además hay una cuestión en conjunto de la gente de la Fuerza Libre, el TZ, y la otra categoría es la... El FIAS 1400 Correntino. Bueno, hay una tarea en conjunto el sábado de los Endureros, que también van a estar 12 y 13 ahí en el Club Libreño de Atletismo, y la... Esa tarea en conjunto el sábado. ¿Esto es bueno también? Sí, 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 sí. Promocionar ambas categorías con... Bueno, la exposición... Sí. ...de cada equipo de competición, como aquí también, y cada máquina, ¿no? Bueno, básquetbol. Bueno, va a haber jornada doble este fin de semana, donde, a ver, comienzan los partidos de revancha. Primero Barranca jugará de local el sábado ante Amar, y el lunes enfrentará Esportiva, Esquina. O sea, ¿y dos partidos? Sí, dos partidos. Sábado y lunes. ¿Y Esportiva va a Esquina? ¿Cómo? El sábado, aquí en Barraca, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. ¿Y el lunes? A Esquina. A Esquina, ese viaje Esquina. Bueno, en 48 horas, dos choques muy importantes para el liderazgo de Barraca. ¿Fútbol de Salón? Fútbol de Salón. Esta noche tenemos dos cotejos. A ver, tengo que aclarar una cosa. Este próximo viernes no va a haber fútbol de Salón, porque hay equipos que van a jugar el provincial en Ituzangó, a partir del día viernes. Esta noche habrá dos cotejos. Estos jugarán a las 22.15 en Club Barraca. Esportivo Chacke-Chacke ante el taller, divisional B. Chacke-Chacke. Y Ito-Putzal ante Balbastro. Estos son los dos partidos. El segundo es por la divisional A. Sí. Bien. A ver. ¿Algo más de fútbol de Salón? Sí, el Chimao libera la tabla de posiciones en la primera división con 7 puntos. Segundos están más que el kiosco y la bomba, con 6 unidades. Con 5 están Quito-Putzal y Balbastro. Con 4 el Deportivo Ledesma, Paso Ledesma, Nueva Ciudad, y Parada Pucheta, al igual que los pibes. Librería Génesis tiene 2 unidades y cierra la tabla San Francisco con una sola unidad. La divisional B, Chacke-Chacke es el único puntero, con 6 puntos. Con 5 están Tercer Tiempo y Acacia. Los Infernales tienen 4. El Taller y Bocha Futsal, 3 puntos. La frontera, 2 unidades. Y los Icardi, 100 puntos cerrando la tabla. Bien, bien, bien. ¿Alguna novedad de Polideportivo de 20 a 21 de lunes a viernes? ¿Alguna novedad? Bueno, este fin de semana, el próximo domingo, se va a desarrollar, sábado creo que es, la Quinta Club Madariaga, el torneo aniversario. 15 años de dicha quinta, torneo de gol. El torneo aniversario, el club inca Madariaga, con más de 60 participantes. Esa entrada es gratuita. Va a haber gente de Santa Fe, de Mercedes, también de Currucucuatiá, de Corrientes Capital, de la, de Guadiana Brasil, como así también, participantes de la provincia de Entre Ríos. Ya la Quinta ha cruzado invitación para que estén presentes entre 70 u 80 participantes. Toda la jornada estarán, bueno, en este torneo aniversario del club Quinta Madariaga.